Seguramente has visto una escena en una película que te hace decir, ¡ah caray, eso se vio muy real! Pues la mayoría de las veces se trata de la magia del cine en acción, pero de vez en cuando tus ojos no te engañan. Sí estás viendo algo real que no debía de suceder, pero aún así se dejó en la película. Desde tobillos rotos hasta roces con la muerte, esta es nuestra lista de 10 accidentes reales que se dejaron en la película. La pelea, el padrino. Durante esta escena del padrino, Sonny Corleone golpea a Carlo Rizzi por abusar físicamente de Connie Corleone, la hermana de Sonny y esposa de Carlo. Desafortunadamente para el actor que la hizo de Carlo, Gianni Russo, James Caan, quien la hacía de Sonny, decidió meterse de lleno en el personaje, por así decirlo. Antes de que me lo digas, lo sé, todos hemos visto ese minisegundo donde Sonny parece golpear a un fantasma enfrente de Carlo mientras se supone que lo están moliendo a golpes. A pesar de eso, el resto de la pelea se ve bastante convincente. Tanto así que el actor Gianni Russo no se fue sin un recuerdito del rodaje. En una entrevista con Entertainment Weekly, Russo menciona que James Caan se puso un poco agresivo e improvisó gran parte de la golpiza. El rodaje de la escena dejó a Russo con un codo astillado y dos costillas rotas. Como obviamente no volvieron a grabar, lo que vemos en la película es al pobre Russo siendo golpeado de verdad. La lesión de Leonardo DiCaprio, Yang Unchained. Para su western Yang Unchained de 2012, Tarantino eligió a Leonardo DiCaprio como el despiadado Calvin Candy. Sin embargo, DiCaprio parece haberse metido demasiado en el papel del brutal dueño de esclavos. Durante la escena de la cena con los protagonistas de la película, Candy enojado rompe un vaso, cortándose la mano con los fragmentos de videos rotos, pero continúa con su monólogo a pesar de su herida muy visible. Y aunque esto suena demasiado acorde con lo que estamos viendo en la pantalla, pues resulta que este accidente no fue planeado. Tarantino estaba pasmado, pero aún así dejó que la escena corriera. Después vemos que DiCaprio le restriega la mano ensangrentada a la actriz Kerry Washington, pero por fortuna esa sangre sí era falsa. Tampoco era tan intenso. Un choque real. The French Connection. El recientemente fallecido Willem Friedkin fue uno de los cineastas más atrevidos que jamás haya vivido. Un ejemplo claro de ello lo podemos ver en su obra maestra ganadora del Oscar por Mejor Película de 1971, The French Connection. Este clásico thriller del crimen es mejor recordado por su emocionante persecución en auto en la que el personaje Popeye Doyle se apodera del coche de un civil para perseguir a un matón que viaja en un tren elevado por las calles de Nueva York. La persecución se planeó casi al final de la producción y la hicieron más o menos al estilo guerrilla, o sea, sin permisos de filmación y solo con un par de policías asegurándose de que no se pasaran de la raya, lo que significaba que debido a que no hubo tiempo para planear la escena, los dobles a menudo se pasaban los saltos de verdad y conducían junto a la gente normal que solo vivía su día a día. Como resultado, las cámaras terminaron grabando un accidente real que involucraba al conductor de dobles de Jim Hackman chocando contra un Ford Torino blanco de 1968. El Torino no era un coche puesto en la película, era un pobre hombre que simplemente conducía su trabajo y que terminó apareciendo en el rodaje y sufrió un choque por ello. Según se informa, la producción pagó todos los costos de reparación del vehículo, ya si no, es lo menos que podían haber hecho. La lesión de Martin Sheen, Apocalypse Now, la legendaria película de Francis Ford Coppola es conocida por su producción caótica. Desde huracanes, problemas técnicos y ataques al corazón, decirte cada cosa que salió mal en esta película daría para su propio video, dime si te gustaría ver eso. Sin embargo, uno de los famosos percances del rodaje quedó grabado para la posteridad, en forma de un grave accidente en el set que involucró al actor Martin Sheen, el protagonista de la película. En una de las primeras escenas, el personaje Benjamin Willard de Sheen se corta la mano mientras golpea un espejo, y por supuesto que la cortada era real. Naturalmente, el director Francis Ford Coppola y su equipo querían dejar de rodar y ayudar al actor con su lesión, pero Sheen insistió en que seguirán filmando. Un avión se estrella contra otros aviones. Tora, tora, tora. Esta épica de guerra de 1970 dramatiza el ataque japonés de 1941 a Pearl Harbor, con fascinantes efectos prácticos y acrobacias, incluida una secuencia memorable en la que los aviones aliados en tierra son destruidos por aviones japoneses. Una acrobacia que se planeó para la secuencia involucró la explosión de un avión estadounidense P-40 Warhawk mientras intentaba despegar, con explosivos controlados dentro del avión para detonar a través de control remoto. Sin embargo, tanto los controles como los explosivos del avión fallaron, lo que provocó que el avión se estrellara contra otros aviones estacionados en la zona y enviara escombros volando por todo el aeródromo. En ese momento, el avión finalmente explotó según lo planeado, mientras se podía ver a un gran número de extras huyendo desesperadamente del lugar. Como dato curioso, esos extras no estaban actuando, ya que estos sabían que algo había salido mal y el actuar como se supone que debían hacerlo les pudo haber costado la vida. Afortunadamente, nadie resultó herido y la acrobacia se siguió viendo espectacular. Un accidente casi fatal. Ghost Rider. Al principio de la película Ghost Rider, el acróbata Johnny Blaze se lesiona al intentar saltar su moto sobre una flota de camiones. A medida que Johnny llega al otro lado, la moto se tambalea y sale catapultado de ella, aunque se supone que el doble Shea Adams tenía planeado caerse de la moto, no estaba previsto que su casco también golpeara la llanta delantera, lo que provocó que la visera del casco se rompiera de verdad. Si ven lo que se menciona en internet sobre la gravedad de las lesiones de Adams Barian, unos diciendo que se lesionó la espina dorsal y otros que se rompió el cuello, el hecho de que trabajara como doble en cuatro películas después de un año sugiere que no fue una lesión bastante aparatosa. De todos modos, la toma final del doble cayendo de la moto se veía tan aterradora que no había manera de que no la incluyeran en la película. Un doble se rompe el fémur, Mad Max 2. El mundo de Mad Max es una locura y sus acrobacias también. Sin embargo, una de las acrobacias que ocurren durante el clímax de la película pudo tener un final muy trágico para el doble Guy Norris. Norris interpretó a un miembro de la pandilla del villano Lord Humongous que golpea un coche, vuela de su moto, se golpea las piernas contra el coche y da vueltas a través del aire hacia la cámara. Originalmente se supone que él solamente volaría de la moto y caería en una colchoneta de seguridad, pero en lugar de eso, Norris terminó con su fémur roto, pero debido a que todo se vio tan genial, el director George Miller no pudo sacarlo de la cinta. A pesar de la lesión, Norris regresó al set de la película pocos días después para completar una escena de pelea con Mel Gibson, mientras sostenía su pierna rota con unos trozos de madera fuera del cuadro. La cortada de Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal es uno de los actores más versátiles en la actualidad. Ya sea protagonizando tríos retorcidos o interpretando un villano del MCU, el tipo parece haberlo hecho todo, incluso el haber tenido un grave accidente en el set de una película. En una de las mejores actuaciones de la última década, que a la fecha no sé en qué estaba pensando la academia no nominarlo al Oscar, Gyllenhaal interpreta a Lou, una aspirante periodista que se obsesiona cada vez más con grabar y fotografiar accidentes violentos y vender las imágenes a estaciones de noticias de televisión locales. En una escena intensa, Lou tiene un arranque de ira en contra de un indefenso espejo, pero Gyllenhaal lo rompió accidentalmente mientras filmaba. Quizás no le dio siete años de mala suerte, pero sí terminó cortándose la mano de verdad. La herida requirió puntos de sutura, pero la intensa toma permanece intacta en la película. Un tobillo roto. Mission Impossible Fallout. Cruise es famoso por hacer muchas de sus acrobacias y por lo general todo tiende a salir bien a pesar del riesgo. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado cuando grabó la escena de la persecución por las azoteas de Londres. Cuando Cruise toca el edificio al otro lado de su salto, su pie se estrelló contra el costado, rompiéndose instantáneamente el tobillo. Esto resultó en el cierre de la producción durante siete semanas mientras se recuperaba, lo que le costó a la producción unos 80 millones de dólares, que afortunadamente estaban cubiertos por el seguro. Sin embargo, el director Christopher McQuarrie decidió incluir la toma en la película final. Tanto así que no solamente podemos ver el momento del impacto, sino los segundos siguientes con un Cruise cojeando de dolor. El cuello roto de Sylvester Stallone. The Expendables. Uno de los momentos más memorables de The Expendables involucra a las leyendas Sylvester Stallone y al luchador Stone Cold Steve Austin en una pelea épica. En lugar de dejar que los dobles hicieran el trabajo duro, el dúo decidió meter las manos en la masa, filmando toda la secuencia sin ayuda externa. Sin embargo, las cosas se pusieron peligrosas durante el momento en el que Austin tomó a Stallone y lo arroja hacia el suelo. Stallone golpeó el suelo con tal fuerza que recibió una fractura muy fina en el cuello, llevándolo a someterse a una operación muy seria en la que se le insertó una placa de metal en el cuello. Impresionantemente, Stallone no se dio cuenta de todo el alcance de sus lesiones hasta una visita médica de rutina una semana más tarde, donde se le informó que la acumulación de líquido alrededor de la fractura podría haberlo matado si se hubiera esperado más tiempo. ¿Conoces algún otro accidente real que se haya visto en la película? Escribilo en los comentarios y no olvides checar nuestras demás listas de películas que estoy seguro que te gustarán. Pásala bien y nos estamos viendo en la próxima.